Bueno, buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a la parte 2 del custom map de la granja, que no tiene nada que ver con el mapa de Call of Duty Black Ops 2, que ya seguramente alguno lo hayáis puesto en esa parte 1, que ahora mismo tendréis en pantalla donde descubrimos todo, donde abrimos todo el mapa y estamos a esperas de conseguir todos los puntos finales para poder pagar este... hostia, el doble tiro, como se nota, la madre que me parió. Pero, claro, venimos de no haber comprado el doble tiro hasta ahora y es comprarlo y me vengo arriba. Bueno, pues tenemos que hacer 50.000 puntos en la descripción para todos aquellos que estáis en teléfonos móviles, tenéis la opción también de clicar ahí en el enlace que os habré puesto, que tiene que ver con la parte 1, porque ya sé que no podéis clicar en las anulaciones que os pongo, no entiendo muy bien el porqué, lo podrían poner en el teléfono, estaría bastante guay, pero bueno. De momento, llevamos la AK, que tenemos la zona de compra o de recarga allá adentro, o sea, podemos comprar siempre que creamos munición, y me parece la mejor opción para hacernos juntos a mansalva, aunque también os digo que quiero tirar un poquito de caja, buscar el pack a punch, que no hemos encontrado y no sé si es que estará o no estará. Lo único que sé es que yo había abierto dos puertas, dos puertas ocultas, y creo que va a ser lo que vamos a hacer. A ver, esa piña por ahí, yo me escondo y a ti te tuyo. Tiene que haber algo, tiene que haber algo más, así que vamos a darle media vuelta Z. Al titán he subido y he bajado, o sea, ni siquiera he mirado. Ah, sí, habíamos pagado esta puerta. Es que ha habido dos puertas ocultas, esa, y hemos pagado otra puerta oculta. A ver, tiene que haber algo más, ¿eh? O sea, el pack a punch, ¿qué ocurre con el pack a punch? Trae para acá esta, mira. Y esto, espera, al rojo. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. 1, 2 y 3, izquierda, izquierda. Y esta parte que parece... Mira, es que aquí pone 50.000 puntos, no sé si es el final del mapa, pero sí. Presiona F para escapar de este lugar. Entonces supongo que sí, tiene bastante lógica, es el final del mapa. Tenemos una M1911 que de primeras ya venía en plan Mostan Ansali, locura extrema. Y tiene que haber para mejorar, porque ahí pone, cuando tenemos un arma, el único problema es que, o sea, no tengo ni puta idea de dónde está. Pero es que ni puta idea. Esto es la MP5. A ver el cuchillo. ¡Oh! Está el Bowie, a buenas horas lo encontramos. Ahora mismo ya no mata, ni aunque le meta 27 apuñaladas. Pero miren, está guay, está guay. No pasa nada, no nos preocupemos. Una caja. Que la puedo traspasar y el zombie me pega. Hijo de puta. Vale, pues aquí tenemos la F3. Un arma que no me mola un pelo. Y esto lo habíamos pagado también. Pues chico, MPL. Pues igual no hay paga punch, ¿eh? Y estamos aquí volviéndonos locos. El único problema y lo que me preocupa es por qué coño, si no hay paga punch, ¿por qué pone aquí? Comprar munición upgrade ammo, munición mejorada por 4.500. ¿Habrá munición? ¿Habrá paga punch? No tengo ni puta idea, tío. O sea, yo creo que el mapa... A ver el... ¡Eh! Cago en mi vida. ¡Oh! Vale, está claro. Ya sabemos dónde está el paga punch, gente. Vamos a hacernos punteles. Me voy para abajo. Me mejoraré... Hostia, esto he mejorado. ¿Qué va a ser? Porque normalmente este arma mejorada es la... Las mustanas de Ali, pero es que ahí llevo una mustana en la mano. Y mirad lo que revienta. O sea, es que ahora mismo es como llevar una zander en la mano. ¡Ay, que me encierran! No sé dónde estoy yendo, pero bueno. Da igual. Cuando eso dispara al suelo y me limpio. Que es en plan locura extrema, tío. Vale. Vamos a hacernos puntos. Déjate de hacer el gilipollas y perder balas a lo tonto. ¡Tontorron! Estás hecho un tontorron. Punteles. Morir. E insisto, ya lo dije en la parte 1. Queda muy poquito para que salga la beta de Call of Duty Black Ops 3. Estoy hypeado. Os preguntaréis. Sí, no. O sea, ya lo dije en la parte 1. Tengo un montón de ganas de que salga para ver la jugabilidad. Únicamente la jugabilidad. Aquí tiene que estar el paga punch. No creo que haya nada más. Ahí está. ¡Hostia! Qué pena. Si hagas en una PPSH me animo. A ver, por curiosidad. ¿Qué cojones me das? No me ha pillado. A ver, fuera. ¡Adiós! Hostia, pues si tengo aquí más balas que... Qué guapa está la pistola, por favor. Plan negro. Es que no es el negro, es raro. Y esto revienta. Ahora mismo esto revienta. Pero insisto, tenemos que hacernos 50.000 puntos. Ya llevamos 5 minutos de vídeo. Estaba haciendo el zoom normal, literalmente. Pero por lo menos... Ya sabía yo que en el camión este de mierda... Además lo dije en la parte 1. Digo, tiene que haber algo. ¿Quién va? La puerta del final. Bueno, la puerta del paga punch. ¿Por qué estoy disparando a zombie que viene? En vez de esperarme a hacer una pelota. Cosas que nunca sabremos. Se ha tirado un mono. Yo qué sé. Tengo que comprar munición. Tiro ahí 4 piñas graciosas. Y van a subir los puntos en plan on fire. Gracias. Crack. Buah, vamos a cambiar de arma. No pasa nada si nos encierran, chicos. No ocurre nada. A ver. Uste. 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 Vamos. Uste. Uste. Uste también. Y usted. Y usted. Adiós, lo que viene. Me recuerda muchísimo al mapa de granja. Que sí, que ya seguramente lo habráis puesto. Pero si no se parece en nada. El único... Me lo he hecho. De que haya un puto granero. Pero en un mapa custom ya me viene a la mente el mapa de granja. A vosotros, ¿no? Jerónimo. Adiós. Esto va a provocar un gespan como una casa. ¿Betan? No, desaparecen, tío. Bueno, pues por lo menos hemos salido de dudas. Vale, me van a centrar ya en hacerme puntos. Necesitamos los 50.000. Pagamos y no vamos. Es lo que tenemos que hacer. Hostia, es que esto mete unas hostias con copanes, ¿eh? Para ser un arma de pared sin mejorar. ¿Por qué no lo mejoras? Pues porque comprar municiones es súper caro. Vamos a tirar un monete, ¿vale? ¿Os parece? Que se junten ellos solos. No me ha metido de juntar. Vaya, parguelas. Y me hago unos poquillos punteles. Unos poquitos más. Vamos a tirar otro mono. Al mismo punto, a poder ser. Y un par de cargadores más. Cuidado, ¿eh? La munición se nos escaquea. Vale, perfecto. Ahora sí. Vamos. Venir. Cracks. Quedan 12. Hostias. ¡Oh! No sé si debería haber pasado la ronda y luego ya... Hacer puntos con el por dos en la siguiente, pero bueno. Da igual. Total. 19.000. Zombie. ¿Qué pasa, crack? Me vas a dar 260. No me pegas, ¿eh? Pues sí, me los dio. Una tirada de cajas y ahora la Thunder. Es que me molaría la Thunder por ver... ¡Adiós, adiós! Salgo disparado. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Esto hace que pensar, ¿eh? A ver, un momento. Que no sé si salgo... O sea, yo sé que si disparo recto me mando para atrás. Míralo. A ver, que voy, gente. ¡Ala, la, 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 la! ¿Y ese sonido? Que me vaya a matar. Esto tiene que reventar. O sea, se supone que debería reventarlo. Si la AK lo reventaba... A ver, cuidado. Que voy. Vale, cuando eso... Cuando haya problemas, tío. O sea, acabo el obús. Voy a hacer pelotas. Porque no estoy haciendo pelotas, tío. Únicamente estoy en la esquina. Y reventando a zombi que viene. Zombi que muere. Pues lo mejor va a ser hacernos la pelota entera. 20.000 puntos. Un cargador. 1.000 puntos por cargador. Lo típico que ocurre en todos los custom. ¡Venid aquí, campeones! ¿Un por dos? Y me ha cruzado un por dos. No, tiene que ser siempre el puto martillo de mierda, tío. Vaya mierda de bonificación, macho. O sea, ¿a quién le interesa chapar las ventanas en una ronda? Es que es más tocadura de huevos que otra cosa. Lo único que hace es ser reventizar la velocidad del juego, macho. No metáis esta bonificación en Black Ops 3, por favor. No la metáis, de verdad. Os lo digo en serio. Es una puta cagada. Voy a intentar hacer el respawn de granja. A ver qué es lo que ocurre. Aquí estoy. Van a salir por todo el mapa. Es World of War. O sea, ¿qué coño estás haciendo, Alberto? Céntrate un poco, please. Llevamos el chungo que funciona. Es una de las cosas que también me mola bastante. Que hayan metido en los custom. Que hace tiempo, pues sí, estaba. Pero tú te disparabas al suelo y te daba una especie de god mode. Una especie de modo dios, como se le llaman los videojuegos. Que no te mataba, pero sí que te dejaba un toque. O sea, te ponías rojísimo, 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 rojísimo. Y por lo menos ahora te puedes disparar que no te hace daño. Entonces está bastante guay. A ver, es que tenemos una buena pelotonga. Un por dos, un por dos. No, tío. A ver. Joder, otro martillo. Un kabum. Vamos a pillar a kabum. Son 400. Sé que no sale en absoluto World. Pero había que hacerlo. Yo que os espero. Compañeros. 19 zombies. Vamos, cracks. Va a hacer un find out train. Bien. Quedan tres. Vamos a la carrera boost de la Galil. El único problema es que en la Galil no tengo balas para recargar en ningún lado. Pero seguimos teniendo la AK. Y aquí tenemos una escopeta. Que si no recuerdo mal será la puta Remington. No, la M1897. O sea, esta es la vieja. Trance Guns. No lo sé. Normalmente no compro muchas armas de la pared. Y me he dado cuenta que últimamente en los Custom Map ponen armas customizadas también en la pared. En plan, eso de ahí es la que recarga en plan una recortada. Puede ser. No lo sé. No lo sé. Pero bueno, ya me lo diréis en los comentarios. Que seguramente alguno de vosotros lo sepáis. ¿Verdad que sí? A ver. Come to me, my friend. No hay ninguna puerta más. O sea, en serio, ya solo me queda apagar el final del mapa. Se me ha hecho corto el mapa. Os lo digo en serio. O sea, es la primera vez. Bueno, la primera vez no seguro. Pero es una de las pocas veces que os subo un Custom Map sin ningún tipo de corte. O sea, tal como normalmente. Y esto no lo sabéis. Cuando dejo de grabar la primera parte hasta que empiezo a grabar la segunda. Pues si necesito puntos los grabo. O sea, me los juego yo solo. Etcétera, etcétera, etcétera. O si tengo inspeccionado, pues lo inspecciono yo solo. 31.000. Es que son 1.000 puntos por cargador, tío. Bueno, 1.000 puntos. 2.000. A ver. Vamos. Campeones, que vais a volar. Vale. Perfecto. 34.000. 4 balas me quedan más el cargador completo que son 35. 39 baluchis para hacernos 50.000 puntos. Lo que quiere decir que no llegamos ni pa' Peter. Así que dejadme un puto por 2 a munición. Cracks. Pues no. 5 balas. Ahora el que mate con estas 5 balas, tío, me va a dejar algo. Yo lo veo. Pues no te ha dejado nada. Parguela. Ahí se ha dejado algo. Bueno, una calavera. Vamos al respawn este magnífico. Ahí ya está. Pues sí. Nos toca quitarnos nuestra queridísima Gali. Aquí tenemos la Obus de la AK que la hemos estado llevando. Podría haber pillado otra. Pero es que como me pilla tan cerca el tema de recargar y comprar... A ver, usted. Usted. 100 puntetes. El día que con calavera en un costo más me den 130 puntos, tío, ese día... Es que le como la polla al que lo haya creado. Lo he hecho tanto de menos. Porque me dan los mismos puntos. Es que el tema de la calavera viene muy bien en rondas bajas porque a puñalas. A ver, vamos a hacer la pelota. 37.000. Yo creo que con una pelota de 24 zombies puedo llegar a 45.000. Y eso me motiva. Eso me motiva bastante porque ya tendré todo hecho. Vamos, compañeros. Vengan a por mí, no más, güey. Vengan a por mí, no más, güey. ¿Vale? Bien. No estaba haciendo todo el rato lo mismo. Iba a meterme para darme la... Joder, y pío el por dos justo ahora, tío. Increíble. Bueno, espérate que tan puede haber salido bien y todo. ¿Algo más? Munición. Bueno, 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 bueno. Bueno, lo primero, bueno. ¿Vale? 44.000. Vamos, juntaros. Vamos a tirar otro mono. Queda mucho, tío. No me llega. No me llega ni de coña. Va a llegar a 46.000. Te llamo la munición tranquilamente. Ya nos lo hacemos en la 21. Hostia, un por dos. Vamos a morir, cabrones. ¿Dónde estás? Ahí estaba, lo estaba escuchando. Vale, pues ahora sí que sí. Con este por dos, si nos da tiempo a juntar un poquitín. Además, estamos en Wall of War. ¿Qué tal cómo se cambia el número? Empiezan a salir ya... Mira, el stamina. La magia del custom. ¿Qué debe ser? O sea... A ver, no... Va a sonar un poco raro, ¿sabes? Va a quedar en plan flipado. Pero ¿qué debe ser? Que yo creo un custom sin que me conozca nadie. Que un youtuber que de zombies relativamente es un poco relevante. Te lo grabe. O sea, debe ser en plan... Dios, melefón. No sé. Como nunca he creado un custom. Ni nunca ha jugado un custom vio nadie. Pues nunca lo sabré. A ver, 49, 400 de mapas. ¿Qué tal? Y os ha tomado por culo por ahí. Y final del mapa. Como siempre, chicos. Espero que os haya encantado este mapa. Con material teons. You escape it. In 21 rounds. Qué pronunciación más perfecta, por favor. Like favorito. Y nos vemos en próximos vídeos. Y no esperéis que cante 6 minutos y media ahora mismo. ¿Por qué no? ¡Ale, gente! Un saludo y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!